Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre funciones tonales y por qué quiero hablar de esto. Es un tema un poco más teórico, digamos, pero hay varias razones por las que quiero hablar de él. Una es que es muy útil, como ya les he dicho en otros videos, entre más teoría sepa uno, muchas cosas de tocar el instrumento, muchas cosas ya en la práctica se vuelven más sencillas. Entonces, desde cosas tan simples como saber que si una pieza está en determinada escala, por ejemplo en do mayor, lo más probable es que inicie con el acorde de do mayor y termine con el acorde de do mayor. Ese tipo de cosas son lo que nosotros aprendemos con esto de las funciones tonales y además quería hablar de este tema también porque pienso hacer una serie sobre composición de canciones o de piezas. Entonces, este video es un poco como una introducción previa antes de empezar como tal con la composición. Creo que es necesario tener esto para poder empezar bien, aparte de conocer los diferentes tipos de acordes y demás cosas de las que ya he hablado en el canal. Pero bueno, ¿qué son las funciones tonales? Funciones tonales se refieren a la función que tiene cada acorde dentro de una escala. Ahora, nosotros voy a ocupar la escala de do mayor. Dentro de cada escala podemos formar una sucesión de acordes. Es decir, yo por ejemplo en do mayor sobre la primera nota que es el do Si yo agrego un par de terceras se forma el acorde de do mayor Si después me voy a re y agrego terceras también tenemos otro acorde que es re menor luego tenemos mi menor fa mayor sol mayor la menor si disminuido y do mayor Sobre cada escala nosotros podemos formar en cada grado de la escala podemos formar un acorde de acuerdo a las alteraciones que tiene la escala Si yo lo hiciera por ejemplo en re mayor el primer acorde tendría que tener fa sostenido porque la escala de re mayor tiene fa sostenido yo no podría hacer este acorde en re mayor tendría que ser esto porque mi escala de re mayor es así Entonces ya dicho esto de que sobre cada grado de la escala se forma un acorde diferente Cada uno de esos acordes tiene una función muy específica y antes de decirles cuál es la función de cada acorde les recomiendo que si no saben todavía qué es esto de acorde mayor acorde menor acorde disminuido les voy a dejar un link aquí en la pantalla a una lista de reproducción con todos los videos donde yo ya he explicado todos los tipos de acordes básicos que hay entonces si les recomiendo que vean eso antes de que continúen con este video pero volviendo al tema cada acorde tiene una función cada acorde de la escala y a cada uno de esos grados o acordes se les conoce con cierto nombre el primer acorde que se forma o el primer grado de la escala se conoce como tónica el siguiente es súper tónica el siguiente se llama mediante o primera modal también le dicen el siguiente es la subdominante el siguiente es la dominante el siguiente el siguiente le dicen submediante segunda modal también le dicen súper dominante y el último grado de la escala es la sensible para regresar otra vez a la tónica independientemente de los nombres y de que se lo sepan de memoria o no tal vez no es tan importante que se sepan cada uno de memoria pero lo que sí es importante es que sepan cómo suenan o qué función tiene cada uno de estos grados el primer grado que es la tónica es el grado más importante de la escala y se llama tónica porque es la nota principal si yo estoy tocando una pieza que esté en escala de do lo más seguro es que empiece y terminando porque ese acorde o esa nota es la que nos da el mayor grado de reposo entonces si yo estoy haciendo una sucesión de acordes no sé lo que sea ahí como vieron yo terminé en este acorde y se siente reposo entonces este primer grado la tónica nos da esa sensación el segundo grado de la escala que es un acorde menor realmente puede ir hacia diferentes lados es un acorde digamos que no tiene como una sensación tan definitiva como el primero no es como que este nos diga mucho y de hecho puede moverse tanto hacia reposo como ir hacia otro lado más tenso entonces este lo podemos ver como un acorde medio ambivo el siguiente acorde que es la mediante comparte un par de notas con la tónica entonces de repente en algunos casos podría también dar una sensación un poco de reposo pero realmente no es tan estable como la tónica y también se puede mover hacia diferentes otros acordes no tiene un camino tan específico como si lo tienen otras de las funciones tonales para nuestro siguiente acorde que es el cuarto grado la subdominante aquí ya tenemos un acorde que si a veces tiene cierta función más o menos específica es un acorde que a veces va hacia la tónica hacia el reposo o a veces va hacia el siguiente acorde que es la dominante y de hecho este acorde también es muy importante porque junto con la tónica y el que vamos a ver después que es la dominante son tres acordes que se utilizan muchísimo esa sucesión de tónica subdominante dominante y regreso a la tónica esa sucesión es una de las más comunes que hay en toda la música que está hecha con base en las escalas después tenemos el quinto grado de la escala o la dominante y digamos que es el segundo acorde más importante después de la tónica ¿por qué? porque este es un acorde tenso que casi siempre va hacia la tónica y ahorita estoy haciendo acordes de tres notas pero normalmente este acorde el acorde de dominante se encuentra de esta forma con una séptima que lo hace todavía más tenso y resuelve a la tónica es la famosa resolución de mariachi que tenemos muy metida en nuestro oído después tenemos el sexto grado que es un acorde menor y que además este sexto grado como ya les he dicho en otros videos el sexto grado es el relativo menor de la escala en la que estemos entonces si nosotros estamos haciendo una una sucesión de acordes aquí estoy haciendo la dominante normalmente podría ir a tónica pero también puede ir al sexto ¿por qué? porque digamos que como es el relativo menor de nuestra escala tiene también una cierta tendencia a sentirse como reposo y el último de nuestros acordes es el que se forma sobre la sensible este acorde es un acorde disminuido es un acorde bastante tenso y también tiende mucho a ir hacia la tónica casi siempre es cuando nos encontramos con este también resuelve hacia un do mayor que es nuestro acorde de tónica así que ya dijimos más o menos qué función tiene cada acorde ya dijimos los nombres de cada grado de la escala y para terminar con esto lo que nos hace falta es saber que en general nosotros podemos decir que tenemos tres regiones tonales a qué nos referimos con regiones a que todos estos acordes los siete acordes de la escala se pueden agrupar en tres regiones o en tres clasificaciones y esas tres regiones se llaman región de tónica región de subdominante y región de dominante la región de tónica es la región más estable es la región de reposo la región de dominante es la región formada por los acordes más tensos por decirlo de alguna manera y la región de subdominante podemos pensarla como que es un grado intermedio ni es reposo ni tampoco es una región tensa y en región de tónica tenemos el acorde que se forma sobre el primer grado de la escala el acorde que se forma sobre el tercer grado de la escala y el acorde que se forma sobre el sexto grado de la escala en este caso sería do mayor mi menor y la menor para la escala de do en región de subdominante tenemos el segundo grado que es re menor y el cuarto grado que es fa mayor y en región de dominante tenemos el acorde del quinto grado la dominante y tenemos el acorde del séptimo grado la sensible tenemos esos dos acordes si se dan cuenta los acordes que están en una misma región comparten algunas de sus notas por ejemplo en la región de tónica teníamos do mi menor y la menor si ustedes ven comparen el do con el mi menor y nada más cambia una nota en lugar de do tenemos un si si comparan por ejemplo el do con el la menor igual nada más cambia una nota la única nota que cambia es que en lugar de sol tenemos un la pero estas dos notas el do y el mi las comparten lo mismo pasa con las otras regiones si ustedes ven el segundo grado y el cuarto grado que es la región de subdominante comparten estas dos notas si ustedes ven la región de dominante los acordes de la región de dominante comparten estas dos notas y bueno ya teniendo esto podemos decir que si un acorde es de región de dominante lo más seguro es que vaya a ir hacia el reposo hacia tónica si un acorde es de tónica puede ser que vaya a subdominante o dominante sería un poco extraño que se quedara en otro acorde de la misma región de tónica porque no se sentiría como que haya mucha diferencia y si tenemos un acorde subdominante puede ir tanto a tónica como a dominante realmente entender las funciones tonales creo que es sencillo lo único es que como que si necesitas tener ya más o menos dominado los diferentes tipos de acordes que hay y tener dominado como se forman sé que este video no va a ser tan fácil de seguir para todos los que me ven en el canal pero no se preocupen si tuvieron problemas o si se perdieron en alguna parte es simplemente porque a lo mejor les falta todavía practicar más el formar los diferentes tipos de acordes o a lo mejor todavía no no entienden muy bien como está hecha una escala pueden ser varias cosas pero si tuvieron dificultades en seguir esto les recuerdo que les voy a dejar la playlist por aquí con los videos que ya he hecho que contienen toda la teoría de los acordes realmente el objetivo de esto es que tengamos una idea de cómo se relacionan cómo funcionan y que cuando estemos tocando una pieza tengamos esa noción presente que puede ayudar mucho con la memoria sobre todo si tú tienes bien claro en qué región estás tocando y qué es lo que podría seguir entonces es más difícil que te pierdas y como les mencionaba voy a empezar a hacer una sección donde voy a hablar un poco de composición entonces también estos conceptos de funciones tonales son cosas que tenemos que tener para empezar a meternos un poco más en todo ese asunto de componer por último ahorita yo expliqué todo esto simplemente con acordes de tres notas no me metí a hacer acordes de cuatro notas pero realmente eso no cambia mucho y tampoco expliqué con una escala menor digamos que la escala menor tiene sus cualidades específicas la mayoría de lo que les dije es muy parecido pero como en la escala menor tenemos tres formas diferentes de la escala tenemos más posibilidades de acordes y tenemos ya otras cuestiones pero en general si ustedes aprenden estas funciones con base en la escala mayor cuando empiecen a trabajar con menores no van a tener tantos problemas si tienen dudas déjenlas en los comentarios déjenme también sugerencias sobre otros temas que quieran que explique tanto de técnica como de teoría y nos vemos para el próximo video que nos vemos Gracias por ver el video